Ahí, buen balón, buen balón, buen balón, Jorge no acierta, maneja de nuevo el balón, le roban el balón a Beitia y peligro, Pradera con la pelota, cuidado, uff, uff. Y el lanzamiento de córner, tiene a Morortu al lado, cuidado, ahí, gol, gol de la cultural, gol de la cultural, gol de la cultural, gol de la cultural, cuidado ahora, porque a ver si vamos a ir con todo y nos van a volver a sorprender y la verdad es que, uff, uff, y bueno, buah, uff. Buah, chaval, buah. Una Yari nos está volviendo locos, cuidado ahí, y ese segundo gol, ese segundo gol ha sido Iden. Primera, bueno, yo pienso que ellos han sido muy listos. Dando una impresión lamentable, ahora mismo no... Ahí, no meten eso, joder. Al máximo, al máximo de todo lo que tienen, y además suben muchos de ellos y nos están creando muchos problemas. He sido capaz, mira que bien le ha colocado el balón ahí a... Buen balón. Joder. Y no metes eso. Yo...